En la situación de nuestros hijos, vamos a... Ellas están trabajando todas las vacaciones, ya no hay nada que tener con ellos, porque es verdad, no hay... Me agradecido siempre a mi profesor, perdón, el profesor Cordero, el maestro Móner, el profesor Móner, el profesor Móner, el profesor Crescóvar, también se dio cuenta de las prácticas que dio a mis compañeras, entonces, gracias. Hicieron David Arriba. ¿Me permite estar mismo? Yo aprovecho también para... Primero decirles que hay confianza en el nivel que llevan las compañeras para la participación que van a tener allá en Aguascalientes. ¿Zacatecas? Bórrala ahí. También aprovecho para presentar al compañero Javier Padilla Lozano, él es el coordinador de combinados por el área COVID. Ah, muy que gustó, profe. Ya por último, decirles también, saludos, que esta delegación de 4-1 también asume el compromiso de reciprocidad y apoyar al Trope Cordero en el proyecto que tiene, proyecto político. Bueno, así como se conjunta este equipo deportivo, también conformar un equipo político para un trabajo que se viene. Que lo vaya muy bien, Dios les ayude y que lo vaya muy bien. ¡Fuerte, muestra! ¡Fuerte, muestra! ¡Fuerte, muestra! ¡Fuerte, muestra! ¡Fuerte, muestra! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Y quién son estos netes? ¡Míos!